qué pasa miguete ya ha venido a verme estaba para aquí tienen que haber pasado la vez hace un ratillo bueno si es que hoy como vengo más tarde porque me he enredado pero otro día las cojo aquí en el carril y este tío me ha escuchado y se ha venido para abajo se ha venido para abajo porque ando aquí liado ya mira se nota que han pasado todas horas ya está aquí el tío con el agua no preocuparse que no se acaba el agua como se va a acabar el agua si está aquí el tío para eso para que no se acabe ya tenemos aquí el depósito aquí es que voy muy deprisa y tengo que limpiar las pilas que están muy guardas y no he grabado nada más de lo que ha pasado ¿sabéis lo que ha pasado? que no he puesto el tapón mira como viene la fuconeta porque no he puesto el tapón que no he puesto el tapón del agua madrecita mía pero que cabeza la mía quiero correr tanto que no soy capaz de barajarlo todo venga voy a empezar a vaciar y os cuento para aquí algo como trabajan los animalillos por la mañana aquí sobreviven bien tiene agua esta se baja ya a las piedras y bebe qué bonitas son qué piel tienen qué animalillos mira veis el cacho de la cola que se le cae ese cacho de la cola que tiene otro color pues ese por defensa le tira cuando le persigue un animal o algo yo lo he visto ese trozo se desprende enseguida y se sigue moviendo y así los depredadores se lían con el cachillo de cola que le queda y ya tiene la posibilidad de escapar cómo se mueve la bicha saca la lengua de luego cuántas hormigas se comerá y cuántos bichos madre se va metiendo el pañete de las piedras ya no se la ve yo sí la veo pero está la sombra y el móvil no la coge está ahí pero no se la ve todavía la siento para ir dando revoloteo este año no he limpiado los pilones pero yo creo que no lo voy a andar ni limpiando hombre cuando está sentado la abeja tiene muy buena agua pero ahora de echar agua de golpe pero no tiene mucho cieno y es que si es que esto está muy negro y es que aquí me cuesta mucho subir el agua no es por la distancia aquí cuesta subir mucho el agua no es por la distancia es por lo que sufre la la mecánica de la furgoneta porque este camino por aquí está bueno pero allí la subida de la angarilla no sé si lo he enseñado alguna vez o luego lo he enseñado a Bajavera esta que yo meten primera despacito pero empiezan a escarbar todas las ruedas a pegar con mil kilos la furgoneta esta pues no veas nos toca cambiar todas las gomas y todo igual que el año pasado y el embrague pues de milagro el verano pasado le cambiamos el embrague no creo yo que este año nos aguante pero por ejemplo allá arriba donde duermen ellas allí no me cuesta porque voy por la pista bueno la furgoneta va un poco más pesada pero por la pista va bien no sufre tanto y esto está muy negro aquí lo que pasa es que siempre comen las ovejas cuando no es para ir en el monte son zarzas pero bueno lo podemos dejar hasta ver si luego refresca porque mientras llueve y no llueve algo tendrían que comer mientras vienen las primeras aguas y nos las vamos a llevar a la cerca me voy a ir a la cerca a aprovechar la cerca porque prefiero llevar el agua a la cerca aquí y en la cerca todavía en una charca tengo la tengo como reserva para las ovejas para este tiempo y una cerca que no la aprovechamos mucho para eso para dejarla para ahora las llevamos allí a esa cerca y viven bien allí las ovejas dan menos vueltas ahora y las echamos de comer allí más a gusto las ponemos allí las pasteras porque aquí en el monte se da muy mala vida el caso es que por la tarde cuando vienen las llevo allí arriba el maíz y están las ovejas anchas están... no sé podemos probar y si no funciona la cerca que las veamos que no están las traemos otra vez que hay que traer el agua o la dejo de traer agua aquí y se la subo toda allá arriba yo que sé tampoco más bebedero allá arriba y se la subo toda allá arriba el caso es que este año este camino está yo creo que el año pasado y me cuesta mucho subir aquí el agua y coger el tractor es mucha pérdida de tiempo si tengo que coger, subir y bajar el tractor el tractor era para... aunque preparara un remoqui yo trajería dos depósitos de golpe si es que al final el tiempo es igual porque tú con la furgoneta como tienes que subir el depósito está ahí metido son 10 minutos en llenarse lo que llena con la bomba cuando paso por allí si es que al final son 10 minutos o 15 no es mucho trabajo traer agua estando así bien organizado tampoco es mucho trabajo se trae muy bien que ha frío ahí como está refrescado yo no sé yo no la veo ahí está asomad como abre el móvil veis un anfibio ahí agarraba la miseria se te va llenando la piedra ¿has visto como se llena la piedra de agua? parece una isla y se va quedando polola, polola, polola por la sube para arriba os acordáis que el año pasado el año pasado había aquí renacuajos se criaron cuando empecé a echar agua que estaba hasta seca la pila y luego viene una culebra un día digo, esta es que se come los renacuajos aquí vive todo el mundo en el agua el agua es vida veis como va subiendo que te queda sin isla esas piedras las tengo ahí para que si se cae alguna oveja adentro cuando está muy baja o algo se tira para adentro para que puedan salir se suben ahí a las piedras siempre gatean y siempre en todas las piedras en todos los rincones de todas las pilas tengo piedras y así las perdicinas chiquirinas cuando notan los animalillos pequeñitos también se meten ahí en la piedra y desde ahí beben veis como está la piedra pues si alguna se cae una oveja a lo mejor se llena de agua y no es capaz de coger pero viene aquí agarra con las patillas aquí se va subiendo aquí y por aquí ya por aquí ya salta la verdad es que uy, mira la lagartija la lagartija esa era la nuestra que tenéis visto antes ya bajaba a la piscina como se saca la lengua las bichas esas uy, la leche que rápida es voy a ver si abro un poquillo más como te refrescas ahora por la mañana temprano luego a las 4 de la tarde ya no sales todos los animalillos son necesarios se comen las hormigas o insectos que si no hubiera depredadores de esos bichos pues se harían plagas es un ecosistema mira qué punto mira qué punto está sonando ya que se vacía el depósito me falta nada para salirse esperamos porque traes madre que gorda es esa madre que gorda es que bichos maduros esos también como aguantan digo yo que si se llega llena la pila esas bichas harían transumancia a otros otros charcos yo creo que no está muy lejos el otro charco si se seca la pila esas bichas se morirían porque eso salta así pero es que madre mía hasta otra charca de país de la cerca de país abajo hasta la cerca mía lo que sé cuánto ahora no llegará un kilómetro a lo mejor hasta la primera charca que animal es maduro los chicos que son y cómo sobreviven bueno pues aquí ya se acabó lo que se daba vamos a recoger luego sigo contando cosas cuando eche de comer las vacas que cachacorno que hay también aquí estamos aquí por la casa por la casa del pastor donde vamos la saca de la lana ahí estarán yo no voy a estar ahí está llena de lana mirad este es el camino que yo sigo por aquí para arriba cuando viene la furgoneta a carga cuidado cómo está esto mucha piedra suelta mucha regatera tienes que ir buscando los sitios así más una furgoneta para andar así despacio pues tú aquí no sufres la furgoneta porque va despacio pero cuando viene para arriba no la puedes llevar tan despacio tienes que ir en moto con un reímen de vuelta un poco para que vaya haciendo fuerza si no a ralentí no puedes subir con mil kilos por aquí y cuando llegas aquí pues sufre mucho la mecánica mirad cómo está esto de bellotilla al final mirad las veis mirad 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 cómo está este roble de bellotilla están muy tardías es que las hay muy tempranas luego a ver si os enseño unas tempranas es que hubo como dos floraciones también en el roble yo creo el roble es más tardío pero como llovió luego yo creo que rebrotó otra vez o algo porque es que las veo bueno algunos robles también son más tempranos y otros más tardíos pero esas están muy tardías por ejemplo pero hay algunas digo madre pues si se van a empezar a caer ya mismo bellotas aunque sean verdes ya tienen algo que echar a la boca a las ovejas aunque sean bellotas verdes veis este cacho qué malo está voy a voy a cerrar la puerta no voy a decir que el carmán de zarpa se escape bueno pues ya que estamos aquí vamos a las vacas están ahí de donde todos los días seguro porque otro día están en la cerca pero es que no las he visto tampoco me he fijado mucho pero bueno ya que estoy aquí me doy una vuelta ahí por donde se esté la vaca en el roble ese que estarán ya en la barrera para abajo les decimos algo que se vengan con nosotros y las echamos de comer esto no se puede no se puede despediciar en ningún viaje ya que estamos aquí ya que estamos aquí ya que esto ya vamos a hacer esto ya que así es así funciona así funciona esto porque hay que exprimirlo al máximo que si no pues si no llego para abajo luego tengo que subir otra vez con el tractor pues así que gastamos ya nos vamos para abajo con las vacas nos vamos todos juntos y vamos más acompañados vamos a ver si están para aquí están aquí detrás o por lo menos deben de estar si no están aquí es porque están en la cerca lo que pasa es que hay un ángulo de la cerca que si están por allí por aquel lado pues no lo veo cuando paso para arriba pero yo creo que no porque siempre alguna lo hubiera yo visto para allá hay días también están partidas unas para un lado y otras para otro veamos que algunas a lo mejor se han ido para abajo y las otras se han quedado todavía aquí ahora os digo dónde están veis yo creo que hoy es uno de esos días no, no porque yo creo que se van bajando para abajo veis que el árbol ahí están debajo ¿no las veis? en el subalbo que muchas veces vengo que me digo yo me voy a sentar aquí me voy a tener un bocadillo y me voy a quedar aquí con la vaca debajo del roble vamos a por ella le decimos algo verás como viene no tiene mucha hambre como pasaran mucha hambre como tuvieran hambre las vacas me estaban esperando en el comedero yo no sé como está el campo y la picha esta de donde sacan las sustancias madre mía ahora la paja que la ha hecho se la comen y los tacos los tacos los tacos que tuvieran hierba se comían los tacos pero la paja si no tuvieran mucha hambre no se la comían que la paja no le ha de ser paja pues bueno ellas raspan para aquí por la noche están aquí y luego se comen la esto y luego se echan una buena siesta aquí está toda lo que es tener las localizadas siempre si es que son rutinarias si es que siempre hacen lo mismo vamos a pegarla a un llamado vamos a pegarla vamos a pegarla que ya van a buscar ya saben que vamos nosotros a hacer cachal está el día fresquito bueno también está el día fresco está el día fresco porque es temprano luego cuando cuando da las 11 y media las 12 ya no hay quien pare pero estamos en el medio agosto porque hace calor si no hace calor ahora cuando lo hace vamos guapa vamos mariposa vamos 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 perdigocha hay días que luego se quedan algunas que echas vamos si mucho me llama pero no viene vamos están las pequeñinas para ahí vamos 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 venga vamos yo creo que ya se viene ahora si nos la enseño un saco nos va enseñándola un saco salen todas pitando vosotros fijaos vengo andando vosotros fijaos en esta tierra como todavía las gramas veis como todavía las gramas está verde cuidado que estamos en un cerro aquí pelado no está echándose las semillas cuidado como aguanta la grama no lo veis no veis que está todavía verde pues eso es lo que la miran las vacas está ahí en algunos cachos porque si no no me lo explico vamos porque nada más queda algo de eso y bueno para aquí siempre veis para aquí siempre ellas con la lengua se lo sacan todo esto y yo ellas yo vengo por las tardes y están trabajando o sea que algo sacarán al campo pero fijaos como está si es que este año esto no se ha puesto abundante si veis un mes de mayo por ejemplo todos estos cerros donde echo yo para aquí de comer las vacas porque ahora las he hecho las cerca pero en invierno cuando no hay vacas para aquí yo las he hecho para aquí bueno más bebidito que las he hecho para aquí esto esto vienen en el mes de mayo y llega la hierba por la rodilla todo el tontero así que las vacas se cría una pastiza que luego se tiran todo el verano bueno a último de verano siempre habrá que echarla pero nada más hay que echarla a lo menos tacos para no hay que echarla hasta que luego ya se acaba todo el combustible pero bueno ya han arrancado venga vamos a ir dando la vuelta ya estoy aquí en la cerca pero como vienen vamos las he dejado allí una vez que se han enterado yo me he venido por el camino me he dado la vuelta por el camino por allá atrás en vez de venir por ahí pero mirad ¿no las veis? ¿las veis ahí? en el hueco ese ¿cómo pasan? que bicha es no sabes nada en cuanto que se enteran que estás para aquí que vienen tranquilamente para abajo bueno vamos a ir preparando los tacos y empiezo el toro y vamos a ir colocándonos para cuando estén vengan que estemos ya colocados ya están aquí ¡vamos Morena! mira las chiquinas como luchan allí mira mira como hueca vienen retozando eso es bueno eso es bueno ¡ay la tía! siempre vienen las primeras cuanto que arranca esta es la última hecha pero cuanto que arranca las madres salen pingando hay veces que vienen por aquí echando unas carreras luego ya a ver si corren hoy luego lo enseño voy a cerrar la puerta para irme para allá abajo madre mía que cobista es que se lo tiene que comer todo mientras voy a llevar el toro ahí el pienso suyo aquí está la bicha ya con los cicos metidos aquí ¡vamos! hay que esperar un poquillo que estén todas aquí porque si no la última bueno ahora como voy para allá con aquellas casi que me cruzo voy a echarla ¡perdigocha! y perdigochilla madera perdigochilla como está de bonita como se nota que 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 tiene otra hechura ya que la está menos más está más redondina de atrás que la que la hija de la perdiz que es hermana digamos de esa la otra chiquillina que va a nacer el otro día de la perdiz es hermana de esa esta ya trae más de limoncino esta está ya la leche que te ha andado tiene que estar aquí metida que me va a clavar un cuerno bueno voy a echarla que esta está tirando un pez aquí bueno pues esta está perdigocha como comen esta vaca va a parir bien pronto esta es la primera que pare yo creo va a adelantar a la a la portuguesa esta la falta nada lo que pasa es que esta vaca no se pone como aquella esta vaquina muy buenina también la ha criado yo pequeña mira la la hija siempre está con la madre y el peruchini está para ahí siempre pero está más esta con la madre que el peruchini que zarrio de vaca y que chota tiene el año pasado que la desde toda sola ya prácticamente y luego tiene un chotillo para ir más donde está el peruchini no sé dónde está vamos a recoger el saco del toro y de la y la chotilla que le ha hecho para aquí aparte de comer ya viene ya ha acabado hay la chotina de la guindilla hay la guindilla ahí no tenéis peluchini no preguntabais por peluchini pues ahí está tío qué verano más duro lleva peluchini qué bonito está bueno voy a recoger los sacos ahí sí zona a esta la he echado un día aquí te he echado un día aquí un poco de harina y ya todos los días viene a buscarme no saben nada sobre todo estas vacas grandes estas vacas así viejillas ya lo que saben pues ya se quedó para aquí un día sola y es que yo creo que no se va para aquí aquí tiene buena agua ahí en los pilones tiene aquí paja de sobra y la he hecho y la he hecho aquí unos días si tengo harina la he hecho harina y si no la he hecho unos tacos ahí dentro y no se va de para aquí y la chotilla la traigo aquí el saco al lado de ella la retiro de las otras y se viene y se come aquí su pienso esto hay que estar pendiente de todo hay que ir tirando siempre de más de vi que los fuertes ellos ya van pudiendo ves peluchini cómo va pudiendo él porque es fuerte voy a ponerle el toro que también le tengo para allí el toro ya me vio con el saco mira ya viene pero si eres un egoísta si te has comido tuyo y ahora tienes venía a este saco también ahí viene qué picharraco eres y ya para allá ahora eso también se va cargando ya ahí las michiquininas como van tirando de la paja aquí viene detrás aquí viene detrás aquí viene detrás pero cómo está de tira para allá que ya no te voy a dar más quita quita que te doy para los cicos hay que meterse el saco debajo del sobaco para que él no te le vea como te vea los sacos no ahí viene detrás mirad tira para allá come paja o el dama te va a llenar la andorga esa que tiene de pienso y hombre dama de pienso te crees tú que está el pienso como para dama de comer pienso ahí está no aquí sigue detrás si se viene conmigo hasta el tractor hay que esconderse el saco y andar deprisa pero así todo viene a ver si le cae algo tira para allá ahí está aquí está yo no sé si he llegado al tractor y aquí está el tío madre mía los sacos que tengo aquí si no caben aquí en la caja de herramienta esta que tengo bueno lo llevaré ahí en el sillón tira a comer tiene que venir a comer de la paja de las cadenas pero que que está río de tío que está río de tío que tengo que estar siempre encima de él me voy bueno pues como tengo el depósito normalmente la paja que quedo para esta otra de la cuadrilla de la chata madre otro estoy viendo de aquí otro otra no de ayer yo creo en el vídeo de ayer las ramas que se están cayendo de roble o otro que se ha caído allí bueno aquel es que está cumplido aquel está más malo que nada no sé si le veis de aquí ahora os le enseño yo cuando pase por allí no le veis no le veis madre mía y no ha hecho aire esta noche eso se caen no sé por qué con el calor no sé qué hacen los árboles pero que siempre pasa todos los veranos igual en el invierno en el invierno hace mucho aire y no se rompen algunas ramas con los aire algunas de esas que están muy malas se caen pero es que ahora en verano esta noche no yo amo yo lo que duermo también como un tronco yo no sé si ha pero que es que no he sentido yo aire que he tenido que meter aquí el cajón el cajón está calzado ahí con unas patas nada más meter los pinchos y ya le coge para echar la paja porque como tengo el depósito en la furgo pues ahora nos toca con el robo ahí a ver si la chata viene pues lo he hecho ahí con la escalera pero como no ha venido pues vamos a buscarla para allá abajo a ver dónde anda y damos la vuelta a ese gano madre mía qué golpazo tiene que haber dado todo en el suelo vamos y más que el golpe que da en el suelo es cuando el crujido que pega a la rama cuando se cae me acuerdo yo que un día estábamos Raquel y yo en una cerca de pa allá abajo y sentimos como un trueno y madre mía ¿por qué ha pasado para ahí? nos miramos el uno al otro bueno pues ¿qué ha pasado para ahí? y no bueno seguimos a lo que estábamos estábamos con la obea yo no sé qué estábamos haciendo y seguimos a lo que estamos y luego cuando subimos para arriba se veía que hay un roble de estos allí al lado de la al lado de la puerta y nos dijimos los dos mira mira lo que había sonado anda porque claro habíamos pasado por ahí escuchamos el golpazo y luego pasamos otra vez ¿no? como se rompen madre mía cuántos kilos de leña de agua caído para la chimenea no nos va a faltar este año para la chimenea están cayendo bueno ahí tengo otro al cornoque que el año pasado no os la acabé el al cornoque luego hay que quitarle la corcha porque si no echa mucho humo pero bueno siendo troncos tan buenos le pegas cuatro golpes y le saca la corcha y también vale esto esto es biomasa es biomasa todo para la chimenea bueno vamos a ver si vamos a decimos luego a lo mejor decir madre que pena que se caiga el albu que se muera este albu se muere porque está viejo pero no os preocupéis porque en total mira todos estos matorros que van dejando las ovejas ¿veis? hay una encina hay otra encina allí más abajo hay otro mira aquí hay un roble allí muy mediano ¿ya no veis? ese roble por eso los voy dejando yo todo eso hay veces que me meto los zarzales y eso cuando veo un roble lo dejo yo procuro nunca por no quitar ninguno chicos ni nada y luego ya cuando los matorros de las encinas están así pues si me vaga los voy apostando para arriba que lo que quiero decir que no se acaban los árboles si tú la naturaleza ya sola se va regenerando ahora otra cosa que hay que aquí metieras ganado como para que se abrazara todo y pudieran con los árboles y los rompieran todo y todo pero si tú la naturaleza la vas tratando medio bien sin la carga ganadera que metes en las fincas tampoco para abrazarlo mucho y cuando están pequeños los árboles más el ganado que no las vacas si hay muchos matorros mira aquí hay muchos matorros de encina esto al final se hace mira esto es un acorno este es un matorro de un acorno este que hay aquí este se le nota por el color ese seguro que bajamos a ver voy a bajar para enseñaros mira el veis que es un matorro de un acorno porque ya marca el el corcho a ver si lo veis no veis como ya tiene el corchillo aquí en el tronquino y ya la ovea le va dando caña por fuera pero ese se va defendiendo para arriba para arriba y cuando ya tenga un cachillo así pues ya la aposta y ya se queda él sin ponerle protección ni nada no como las reforestaciones estas que se gastan un dineral en poner mira aquí anda que cuesta mucho aquí criar un bosque mira matorro la naturaleza sola se hace veis y pactándole con el ganado porque ellos primero es un matorro y la ovea se va comiendo por fuera pero siempre queda algo dentro por lo que queda algo dentro veis aquí tenéis el claro ejemplo además que la hoja del acorno que es mucho más suave que la de que la de la mira solo veis tiene pincho veis tiene pincho pero esta se la come mucho más la ovea que por ejemplo la de esta esta tiene mucho más pincho la de la encina tiene mucho más pincho bueno nada más que la la agarra así con la mano ya te pincha pero veis se la van comiendo por fuera pero dentro va tirando y dentro un poco de dentro de nada está así cuando esa tenga dentro de un tronco ya regular pues ya la puedes apostar le quitas todo lo alrededor y le dejas para que se haga un tronco y se haga una encina y se hacen vaya que si se hacen pero veis ella sola yo solo la naturaleza solo aunque se crea un árbol hay muchos más para aquí nunca se va a acabar siempre que la cuidemos nunca se va a acabar otra cosa es que lo llevemos todo abrasado y arrasado y todo y lo quitemos todo entonces ya no hombre por eso por ejemplo que esto estamos la cerca yo lo procuro dejar así las zonas que tengo que secar las zonas de siega pues con pocos árboles y ahí he hecho de comer las vacas y la masa herbácea la calienta mucho más con el estierco y la semilla ahí y luego las barreras estas que es muy difícil de andar con la maquinaria pues lo dejas para que haya monte y así hay monte y zonas de siega así es como se ha hecho toda la vida porque si os fijáis los prados son así todos los prados tienen un cacho de monte y de abrigado que ahí es donde se crían los árboles vamos que me rollo aquí cascando y no hemos ido todavía las vacas a ver mirad que estoy pasando por aquí para que veáis el ejemplo con lo que estaba contando allí no sé si veis allí allí había un roble pues como ese pues ya le quedaba una rama y se cayó y quedó un tronco y quedó un tronco y la rama la rama la fui quitando y haciendo leña pues ya una vez quité todo el tronco con la pala del tractor empujé se quitó el tronco le hice cacho le hice leña y esto era un zarzal enorme bueno este trozo que veis aquí entre el roble que he caído siempre que siempre estaba todo lleno de maleza estaba todo perdido y me metí con la pala quité el zarzalón y vi que en el medio del zarzalón pues había un roble cuando iba con la pala quitando y era una varilla el roble ese era nada yo que sé que podía tener 4 o 3 centímetros 4 una vara para arriba entre mitad de zarzalón pues le vi y le dejé y quité la zarza alrededor y este año sabéis por qué está la zarza así porque no se ha cegado cuando se dejan de cegar están ahí las raíces de la zarza la zarza nunca dejan de tirar para arriba pero bueno con el ganado en el invierno la oveja le dan si las tiene así bajitas las dan caña se las comen ¿no? y luego si tú lo siegas de primavera pues las siegas y no queda ahí nada y ahora en el verano pues nada algún retoño hecha pero este año como no se ha cegado están ahí ahora cuando vengan las ovejas como vengan las ovejas las van a dar para el pelo pero veis que se está criando un roble ahí ese roble que puede tener 4 o 5 años y que tuviera otro no sé lo que podía tener antes espérate que yo lo limpie pero mirad veis veis como veis como otra rama ahí caída veis la que hay ahí otra caída esta está detrás ¿no? la no lo veis donde se ha caído no lo veis porque está detrás pero vamos que se caen como no se los podan y se los limpian las ramas son con mucho vuelo muy viejas se empiezan a poner así tienen huecos al tronco se empiezan a quedar negras así al tronco y se comen los bichos y se caen así que venga vamos que no me llego y donde están las vacas nada más contaros para qué cosas ¿qué más se han acostumbrado estas que tengo que venir todos los días a traer a la comida? podría ir para allá buscarme y así no tenía que venir hasta aquí la hecha menos paja porque tienen allí de sobra de ayer la hecha a los tacos y poca paja ya está la chocolatera ilia así que venga vamos al lío bueno pues ya estamos aquí donde la furgo tenemos el día de chupado ya las vaquitas ya están aquí tranquilas vamos a dar una vuelta a las ovejas que tienen que estar allí arriba todas ya echamos de comer a zarpaya niebla están las chupinas hechas allí donde todos los días se echan allí a la sombra así que venga que tenemos ya el día chupado tenemos el día ya chupado y podría haber acabado mucho antes ¿no? que pasa que voy entrando y voy grabando y voy si no podía haber acabado los días de fiesta hay que acabar rápido hay que acabar rápido vamos curro y estoy al sol y te pone a la sombra está mucho mejor así que los depósitos están llenos y hasta arriba la subimos ayer por la tarde está de tanta costa así que yo me voy salpa y niebla con lazaro que le quiere quitar la comida vete para ir a la salvachaya hombre y salpa más allá así que vámonos vámonos a ver si hacemos algo día de fiesta a mí me da igual yo de fiesta estoy para aquí pero bueno que hay que descansar un día un poco y echar un rato con la familia que si no madre mía esto es nada más que animalillos animalillos así que que se note hoy que es día de fiesta un poquillo a que sea un poquillo luego hasta tarde tengo que venir a dar una vuelta para aquí y echarla y tirarla el maíz a las oejas las vacas no las vacas nada más si las veo las veo y si no las veo no las veo hoy con las muebles hechas mucha paja van a estar metidas a la cerca así que nada os dejo ya habéis visto para aquí campo esta mañana no pues ya tenéis para entretener un rato que yo paso toda la mañana bien entretenido grabando así que nada sed felices por lo menos intentarlo y os dejo que me voy a ir arribando para casa a ver que se trae Raquel entre manos hasta luego